Hola a todos los que se están conectando, sean bienvenidos a este super like que vamos a tener el día de hoy. Ya estuve hablando con Amelia hace un rato para que parece que no se pudo refrescar su página para verme conectado. Aquí estamos nuevamente para poder tener esta charla con Amelia Vega, no Miss Universe, sino la franquiciante oficial de Honduras para Miss Grand International y también quien ostenta el título de Miss Queen Universe 2023. Gracias por ver el video. ¡Hola! 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 Así es señores, lo prometido es deuda. Dios mío, qué honor tan grande tengo el día de hoy de poder estar aquí hablando con esta mujer tan hermosísima que me mandó, por cierto chicos, una foto antes del amigo, digo, ¡ay! me va a dejar en pañales porque es supremamente bella. Bienvenida Amelia Vega, ¿cómo estás? Hola, miso, muchas gracias por invitarme, estoy muy feliz de esta oportunidad que me has dado, poder compartir contigo en tu plataforma. Estoy muy feliz también de poder interactuar con todos tus seguidores. Estoy aquí esta noche para aclararles cualquier duda, para que me hagan preguntas, me encantan contestar preguntas, ¿sabes? Así es chicos, y los que tengan preguntas ya saben que está en la cajita de comentarios donde ustedes pueden dejar esas preguntas para yo realizárselas, Amelia, con muchísimo gusto. Pero vamos a empezar por el principio, mi querida Amelia, porque yo sí tengo bastantes preguntas para ti. Y yo quiero saber cómo una chica tan bella, tan divina, tan preciosa y obviamente tan profesional decide tomar la franquicia, una franquicia tan importante como el Miss Grand International para Honduras. Un país que de pronto normalmente no lo vemos figurando, pero que has tenido el placer ya de posicionar a unas candidatas estupendas en el top. Mira, Misso, para mí fue como un reto poder hacer este proyecto, pues porque yo soy muy seguidora de todos los concursos de belleza. Mi nombre lo dice todo. Entonces, venía siguiendo desde hace unos años, desde que ganó María José Lora el Miss Grand, y mire que era una plataforma muy linda, un concurso totalmente diferente, donde las niñas pueden ser ellas mismas. Entonces, iban pasando el tiempo, iban pasando los años y me di cuenta que Honduras no tenía participación. Comencé a hacer una investigación desde el principio del concurso, hasta la fecha que decido aplicar para poder ser directora. Y resulta que Honduras solo ha tenido participación dos veces en el Miss Grand, y había como cinco años que Honduras no aparecían en el concurso. Entonces, decidí enviar una solicitud para la licencia de directora nacional. Fue un proceso como en negociación, como de dos, tres meses, hablando con Teresa. Entonces, tuve que mandarles una propuesta sobre por qué yo quería el concurso y qué era lo que yo quería lograr. Yo recuerdo, me hizo que en una de las clápsulas les comenté que yo había sido una exreina hondureña, y pues sé lo importante que es para mí como exreina el compromiso que tengo con mi país y sobre todo poder darle a mi país esa alegría de poder preparar mujeres de calidad que puedan competir. Porque, ojo, no muchas compiten, muchas niñas llegan a la competencia a pasear, a disfrutárselo, a gozárselo, y a vivirse el momento, a vivirse un sueño. Pero, ¿qué pasa? Que los concursos no son para vivir tu sueño. El concurso es para ir a pelear por un título. Entonces, siempre fue mi objetivo poder demostrarle a Honduras de que tenemos la capacidad, que tenemos mujeres totalmente bellas y preparadas, que podemos estar dentro de ese grupo tan selectivo. Así es, así es. Y quiero que nos comentes así de primera instancia. Es difícil no solamente lograr una franquicia para tu país dentro de esta plataforma tan grande, porque sabemos que Nahuatl es bastante exigente, pero es difícil igual tener una candidata que sea completamente competitiva y que llene, obviamente, el ancho que se necesita para poder llegar lejos en la competencia. Pues mira, totalmente es muy difícil, primeramente, poder tener una franquicia para un gran slam. Por todos los requisitos que te piden en el contrato, que tienes que cumplirlo al pie de la letra, número uno. Por la parte económica también, porque preparar una niña no solamente es comprar la franquicia y elegir a una niña, no. Es tener un presupuesto, tener un budget para que tú puedas gastar, invertir en esa niña, en imagen física, cuidado del cabello, cuidado de la piel, nutrición. Bueno, hay que enseñarles a estas niñas clases de oratoria, preparación. Si no hablan inglés, hay que enseñarles cómo manejar una conversación en inglés. O sea, gracias a Dios, con mi primera, bueno, ya con mi segunda, Zaira, fue algo más fácil. Pero antes de Zaira, tomé la decisión de elegir a una candidata que ya tenía experiencia, que tenía varios concursos internacionales, incluyendo el Miss World, que era la señorita Celia Monterrosa, pero teníamos un pequeño inconveniente. Número uno, el tiempo de preparación fueron solamente tres meses, el cual se me dificultó a mí, porque yo vivo en Estados Unidos, vivo en Nueva York, y mis candidatas están en Honduras, número uno. Número dos, algunas de ellas no tienen una visa para traérmelas a Estados Unidos y prepararlas, y todo el proceso migratorio que implica poder aplicar para una visa de este tipo para alguna de las modelos, eso demora su tiempo. Y la última cosa es que Celia no manejaba el inglés, Celia era muy linda, tenía una linda pasarela, ha tenido experiencia, pero una de las cosas muy importantes en los concursos de belleza es el idioma extranjero. El inglés es un idioma universal, aquí en toda parte del mundo, no solo en Estados Unidos. O sea, si tú no hablas el inglés, es muy difícil que tú puedas calificar o que te puedas emprender. ¿Sabes por qué? Porque hoy en día los concursos de belleza no solamente son de belleza, buscan a una mujer embajadora, una comunicadora, y si tú no te puedes comunicar, lamentablemente, este no es el concurso para ti. Así es, completamente de acuerdo contigo. Ahora, me encantaría que me dijeras esa primera oportunidad que tuviste de estar en el escenario de Miss Grand International. ¿Ya qué se sentía? ¿Cuál fue la diferencia de primero estar conversando con ellos y aplicando para una franquicia, pero ya después haber cumplido? Porque también fue un sueño para ti que tu país tuviera una representante en esta competencia internacional. Coméntanos, ¿cómo fue esa primera experiencia? Mira, fue algo maravilloso porque por muchos años yo colaboré con varias organizaciones a nivel nacional. Colaboré para el Miss Honduras Mundo. Nací de la Escuela de Miss Honduras Mundo con una persona que me enseñó todo lo de los concursos de belleza, el señor Eduardo Sabla, a quien le tengo tanto muchísimo respeto como muchísima admiración. Él fue como quien dice mi mentor. Por muchos años, también quise colaborar para el Miss Honduras Universo, el cual no tuve la oportunidad para poder colaborarles. Y es ahí cuando surge la idea y que estoy viendo el concurso, cuando gana María José Lora, me causa cierto interés el Miss Grand. En el siguiente año, ya veo que tengo la oportunidad de poder estudiar el concurso. ¿Qué es lo que ellos buscan? ¿Qué ellos quieren? Para yo poder saber si de pronto yo podría calificar para ser directora del concurso. Todo comienza después del COVID. Cuando ya comienza el evento del Miss Grand, estoy viendo las candidatas, estoy viendo todo eso. Y ya por segunda vez envío el correo de solicitud de licencia y tengo una respuesta positiva. O sea, me sentí en ese momento como nerviosa, como que, oh my God, ya acabo de hacer. Me hablé de un par de amigos y les dije, mira, me acaban de dar la licencia del Miss Grand. Soy la nueva directora del Miss Grand. O sea, me quedé como en shock, que no me lo creía. O sea, tuve varias conversaciones con otros directores, a los cuales me aconsejaron qué era lo que iba a pasar durante el proceso, cómo yo tenía que manejar el contrato. Y dije, bueno, ya estoy aquí. Tengo que comenzar a crear un equipo de trabajo, crear una organización donde haya igualdad, crear una organización donde todas las personas a las cuales son mis colaboradores, se les dé la importancia que realmente merecen, porque me están regalando su tiempo, algo muy valioso. No están cobrando un penny por poder colaborarme. Lo hacen de todo corazón porque creen tanto en mí como en Honduras y como en la mujer hondureña. El día que yo llegué a Tailandia, llegué toda emocionada, toda producida, estoy aquí, estaban en ensayos. Lamentablemente no pude ver a mi candidata, no pude conversar con Teresa de Conahuat. Pero sí me dejaron estar un par de horas, hasta que ya tuvieron el receso. Me sentí muy bien personalmente, me sentí como en familia. Claro, por supuesto, todos los concursos internacionales tienen sus reglas a las cuales nosotros tenemos que seguir, aunque nosotros seamos directoras y estamos pagando una franquicia para poder estar ahí. Pero siempre tenemos que seguir ciertas reglas. Una vez la candidata llega al país sede, ese momento ya deja de ser de mi organización. Y toda la responsabilidad cae en el concurso internacional. Entonces, fue en ese momento cuando me doy cuenta de que estando en Tailandia, o sea, no es mucho lo que yo puedo hacer en ese momento para poder ayudar a mi candidata. Claro, vengo de otro concurso donde yo tengo que ser la maquillista, donde tengo que ser la que la viste, donde tengo que hacer todo el trabajo de producción backstage atrás del escenario, pero aquí como que al ver la magnitud de la producción del concurso y una vez que ya me han explicado de que no es permitido, entonces dije yo, bueno, ¿de qué manera yo puedo colaborar? Pero en ese momento no se puede. Tú como director tienes un rol director y de hacer. Y punto. Tú no puedes andar involucrándote en las actividades del Nix Grant. Tienes que respetar todo eso. Entonces, fue como te digo, una experiencia linda porque me la disfruté el primer año. Recuerdo de que mi candidata también va muy bien preparada. No llevábamos el historio adecuado. Por la cuestión de muy poco tiempo. No me gustaba como la maquillaban en días anteriores. O sea, el día de la preliminar se me ocurrió llevármela al baño y fue en ese momento que le dije, mira, vamos, te voy a cambiar el look, te voy a cambiar el cabello, te voy a cambiar todo. Baja, ponte una guarrita, quítate la banda, te espero abajo en el baño y así fue. Cuando esa niña se dio el espejo, se quedó impresionada. Como que, oh, mi gente, estás con socho. Le digo, mami, vamos a competir. Que de hecho, la llamaron María Mercedes. Y mira, que eso es la diferencia de ser un director que siempre está al pendiente de su candidata y que los logros al final, bueno, no fueron positivos porque no se clasificó, pero sí fueron positivos. Primero que todo, porque aprendiste lo que es ser una directora en un gran certamen y aprendiste lo que es llevar a una candidata que estuviera completamente preparada. Y quiero que nos digas de primera mano porque al siguiente año llegaste con Zaira, hiciste desastre, lograste un top que para muchos era imposible para Honduras y vuelve y lo repites el año pasado con la marroquina. Entonces, cuéntanos cuál fue esa sensación y qué fue lo que utilizaste en estas dos ocasiones que no pudiste hacer en la primera. Mira, primeramente, saber elegir, escoger bien a la candidata, saber de que no solamente necesita belleza, porque la verdad, para mí, la verdadera belleza está en el alma, no tanto en un físico de Barbie, sino que hay una diversidad de mujeres inteligentes, capaces. Entonces, cuando hice mi concurso nacional, tuve 18 candidatas hermosas, 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 pero yo vi que Zaira tenía ese complemento que necesita un país para poder brillar. Es una mujer artista, una mujer 100% bilingüe, una mujer con estudios superiores, por lo cual eso me facilitaría más la manera de poder comunicarme y llamar la atención en un concurso. Yo recuerdo que tenía otra niña que venía de otro concurso nacional y quedó de primera finalista y tenía miedo a que Zaira no me quedara. Entonces, te lo dije hasta el principio, mami, me encanta. Si tú ganas, te lo vas a ganar por tus méritos, pero yo quiero que seas tú la que te esfuerces para llegar a Honduras a lo alto. Vamos a hacer historia, porque vas a ser la primera negra en poder llevar a Honduras a posicionarse al Miss Grant o a un concurso Grand Slime. Entonces, todos los días yo hablaba con ella. Mira, Zaira y yo teníamos conversaciones. Recuerdo que yo la hice llorar, pero no porque yo quiera hacer llorar a mi candidata, sino de que yo soy una mujer muy estricta. Yo estoy invirtiendo mucho dinero en este concurso, porque en mi concurso, por lo menos, las candidatas no pagan un peso por participar. Hay otros concursos donde las niñas les venden su franquicia, les venden y hacen cualquier actividad para que ellas puedan ir al concurso. Entonces, eso les resta el tiempo de preparación, porque están enfocadas en conseguir ese dinero, en conseguir su boleto de vía, su vestuario y todo esto, y no están enfocadas en lo que tienen que ir. Entonces, con Zaira sí tuvimos, nos acostábamos tarde, hablábamos todos los días. A veces yo miraba a Zaira, muy rara conmigo, y yo decía a Zaira, todo esto que estoy haciendo es por tu bien, amor, porque la que va a brillar eres tú. Y en todo momento, tú tienes que estar impecable. Bueno, llegó la competencia en Bali, hicimos como 20 horas de vuelo, porque Zaira viajó para acá, para Nueva York, y me llevé a todo mi equipo también desde Nueva York, me llevé al diseñador de traje típico Alberto de Castro, un panameño que trabaja espectacular, que aparte de mi amigo, admiro muchísimo su trabajo. Iba Zaira, iba yo con el avión, íbamos totalmente cansado, destruido, pero siempre se lo dije. Al nomás poner un pie en Tailandia, usted se me mete al baño, se me produce, se me maquilla, tiramos fotografías, hicimos cualquier poquita, y mira, esta negra llegó arrasando. Me encanta muchísimo eso, pero sí te quería preguntar algo muy particular. ¿Qué sientes que fue ese plus que te dio a ti, a Zaira, para poder llegar y posicionarse en Miss Grand International? Porque no es fácil llegar al gusto de Nahuatl, según lo que hemos visto a través de los análisis que nosotros como misólogos hacemos, pero Zaira lo logró. Y esa alegría que sentiste tú en el momento que me voy a robar una frase de la misma Zaira, que yo quiero decírtela porque eres tú quien ha logrado esto. Le enseñaron al mundo y le enseñaron a Miss Grand International que la H no es muda. Me gustó esa frase de despedida de Zaira porque demostraron que Honduras sí puede tener una posición alta en ese concurso. Y quiero que me digas precisamente qué fue ese plus que tuvieron ustedes y de pronto en la preparación de Zaira, ¿puede ser? Mira, todo es un paquete. Primeramente necesitas tener humildad. Como yo siempre se lo decía a Zaira, con humildad tú vas a ganar muchísimo. Dentro de las competencias, hay momentos en los que uno se siente estresado, presionado, le vas a caer bien a algunas candidatas, le vas a caer mal a las otras, pero siempre sé tú misma, siempre con una sonrisa, con una actitud, siempre tienes que ganarte a todo mundo, hasta la persona que te da el café todas las mañanas, hasta la persona que te lleva agua en los ensayos. O sea, uno tiene que ser una reina, una reina no solamente es una corona o la que va a portar la corona, sino de que la reina de verdad, esa que hace acciones por su pueblo, que no necesitas tener una banda, no necesitas tener una corona, necesitas ser humilde, necesitas dar lo mejor de ti. Siempre le decía a Zaira, necesitamos cariño, por favor que estés enfocada. Zaira, en un momento, se me volvió un poquito rebelde. Yo la despertaba temprano, Zaira, ¿a qué hora te vas a maquillar? Porque yo ya no conseguí lugar en el hotel, en Bali, porque ya estaba lleno, entonces me conseguí un hotel al frente del hotel C, entonces todas las mañanas, yo venía, compartía con ella, me sentaba, hacía una lista, y le decía a Zaira, mira, ven, siéntate aquí, quiero que identifiques quiénes son tus rivales, quiénes son tus competencias, vamos a hacer una lista, ok, tu competencia es Indonesia, tu competencia es Tailandia, tu competencia es Filipina, tu competencia es... o sea, hicimos un cuadro, y le digo, quiero que te concentres en que tú tienes que tener algo totalmente diferente, que sea diferente a las demás, el por qué tú tendrías que ser la reina, y no la otra, entonces, yo creo que en ese momento, la psicología influye bastante, cuando tú tienes a tu reina todas las mañanas, dándole apoyo, dándole ánimo, cuando compartes con ellas, en ese momento, yo llevé como 10 pelucas, porque yo quería a Zaira de diferentes lujos cada día, pero el día, el día del traje de baño, cuando ella hace sus vueltas, todo ahí, me molesté con ella, porque no lo hizo frente a la cámara, y se lo dije, mami, el momento tuyo de brillar, de conectar con el público, es el momento que tienes la cámara al frente, la cámara del concurso, ese es el momento, donde tú te tienes que robar el show, donde tienes que ser lo mejor de lo mejor, mira, tienes que hacer esta vuelta, tienes que hacer lo que se te vea en la gana, justamente después de la cámara, ahora vas a regresar, y yo no sé en qué momento vas a robar cámara, pero tienes que hacer algo totalmente diferente, en ese momento, salió corriendo, a la segunda ronda, y se paró en el cuadro, en el cuadro de jefe, pero, a eso es, a eso es a lo que yo me refiero, posteriormente, la competencia de traje de deporte, yo siempre estuve ahí, todo momento, siempre dándole ánimos, desde el principio hasta el final, yo siempre, vamos, vamos, tú puedes, tú hiciste muy bien, en este momento, no fue tu mejor presentación, pero hay que mejorarla, para ya estar en esto, y esto, y esto, la próxima vez, hay que mejorarlo, o sea, cuando yo veo que ella ya va ganando seguidores, con su pelo afro, y con todo, entonces, dije yo, ¿sabes qué? aunque yo haya traído 10 looks diferentes para ella, la gente ya la comienza a amar, con su look, o sea, la vamos a dejar así, no la vaya a tocar, y mucha gente, de Honduras me llamaba, me escribía, cambia el espeinado, que es la negra, que esto, porque, bueno, lamentablemente, amor, mirá, se dio una situación con Miss Guatemala, que nos hizo entrar en conflicto, como países, por un comentario, que de hecho, no lo hizo ni siquiera Zaira, entonces, comenzaron a atacarnos en las redes, y yo siempre decía ella, mi amor, tranquila, concéntrate en tu trabajo, olvídate, es más, ¿sabes qué? No leas comentarios, tú tienes que estar enfocada, en lo que tú quieres, eso es lo que quieres, eso es lo que lo hagas a tener. Así es. Ya, entonces, y ahí están los resultados, porque lograron un top 20, inesperado para muchos, para otros, obviamente, veíamos a una candidata fuerte, que tenía toda la gran tamis inactivada. Mira, de hecho, para muchos, no era fuerte, nosotros nunca estuvimos en los hot picks, de muchos, misiólogos, siempre ponían a otras candidatas, de hecho, hubo uno misiólogo, que me la hizo sentir mal, porque eso fue un comentario, de Zaira, que Zaira no era graciada. Entonces, yo siempre he pensado, yo sé que como misiólogos, ustedes venden contenido, y es parte de su trabajo, pero no es parte, no es válido, poder destruir, a una candidata, que con mucho amor, que con mucho sacrificio, esfuerzo, está ahí, echándole ganas, ganas de un concurso, entiendes, lamentablemente, todas las, o sea, vivimos en un mundo diverso, hay diferentes tipos de belleza, belleza caucasiana, belleza autóctona, belleza indígena, belleza africana, pero no significa, que no sean bellas, entonces, todas estas palabras, que a veces los misiólogos, lo dicen, de pronto, sin querer, hacerle daño a los demás, porque se les tapó, eso influye, bastante, en los sentimientos, de cada candidata, y se nos desaniman, entonces, también eso va, va generando, una bola de nieve, en lo que la otra, ay sí, mira que esa negra, parece Celia Cruz, mira que la negra, esta parece esto, que parece lo otro, yo siempre le dije a ella, mami, usted no le ponga, no le ponga, oídos a esos comentarios, olvídese de eso, vamos a trabajar, porque usted sabe, lo que, lo que vino, usted es una negra, espectacular, una negra bella, y por algo, está aquí, muchas centroamericanas, mira, muchas centroamericanas, de las cuales, pensamos, en hacer una unidad, una hermandad, no, muchas, cada quien por su lado, yo dije, mami, tranquila, no te preocupes, no pasa nada, haz tu trabajo, punto, aquí nosotros venimos a competir, esto es una competencia, lo mejor de lo mejor, punto, gracias, 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 ahora, después de vivir, toda esta, este, retro, sobre Zaira, y su participación, yo quiero que me hables, de una mujer, que me robó, completamente el corazón, porque ella es, uno de los perfumes, más deliciosos, que han venido, en frasco pequeño, en una competencia, y estoy hablando, de la marroquín, me encanta llamar, yo le digo, la marroquín, y hablo con ella, y le digo, tú eres, un espectáculo de mujer, porque llegaste lejos, y fue una de las confianzas, más grande, que tuvimos nosotros, como misiólogos, y no nos defraudó, una mujer que llegó, sin fuerza, una mujer que todo el mundo decía, no va a clasificar, porque es pequeña, no va a clasificar, porque le hace falta, el estilo, no va a clasificar, por muchas cosas, y es una candidata, que nos enseñó, que no es, el hecho de decir, o pensar, que puede o no pasar, sino de demostrar, de qué está hecha la candidata, y por qué está allí, como lo dijiste hace un rato, con Zaira, háblanos, de la experiencia marroquín, en Miss Grand Slam, mira, desde el principio, yo estaba con miedo, con Brittany, porque Brittany, es una niña hermosa, es una niña bellísima, tiene cuerpo, tiene rostro, tiene actitud, aunque no tenga, la estatura, que muchos concursos, de Grand Slam, buscan, pero como te digo, estamos en una nueva era, los concursos, ya no son, para las modelos Barbie, 90, 60, 90, aquí, todas tienen la misma capacidad, tanto como la pequeña niña, como la grande, y se ha podido demostrar, por lo menos, en los últimos años, de todos los concursos, entonces, sé qué pasa, cuando Brittany a mí me llega, al nacional, yo tenía, esta otra niña, que venía, de primera finalista, del Miss, el Miss Honduras, muy bien, muy preparada, y, para mí, fue la sorpresa, cuando, me llevan el resultado, y me dicen, ok, queda, Zaira, queda Brittany, el siguiente año, y queda esta niña, de segundo, de tercero, mira, a mí me iba a dar, al, a mí, te procuro, a mí me iba a dar algo, porque Dios mío, lo que se me viene, sí, yo siempre vi, en Brittany, un potencial, pero yo soy, de las personas, que me gusta, la transparencia, y la claridad, mis concursos, y por eso, tengo, un equipo experto, de jurados calificadores, a los cuales, yo respeto, su trabajo, yo puedo, tener, la capacidad, para cambiar, un veredicto, y decir, no quiero a esta, quiero a la otra, pero, ¿sabe qué? que si, yo traigo, a un equipo, de, de los calificadores, ellos están viendo, lo que yo no estoy viendo, aunque yo lo, así, durante toda la concentración, durante toda, mi tiempo, que hemos estado compartiendo, con las candidatas, pero por eso, cada momento, de ellas fueron calificados, y en ese momento, fuera, el día de Brittany, el día de, y el día de, ¿qué pasa, mi vida? que, en ese momento, pues, comenzamos a trabajar, con Brittany, Brittany, y le faltaba muchísimo, muchísimo, era, un diamante en bruto, pero siempre, siempre creí, de que teníamos tiempo, para poder, para poder trabajar, se nos unieron, muchísimos colaboradores, se nos unió, Hugo de Almeida, a una persona, que nos colaboró muchísimo, le tengo muchísimo amor, muchísimo cariño, por haberme colaborado, de una manera, especial, preparando, mis dos reinas, entonces, yo siempre hablaba, con Hugo, Hugo, como ves a Brittany, ay mira, me preocupa, porque le hace falta esto, pero vamos a pulirla más, cada dos semanas, yo siempre, pido, experiencias, de cada una de mis reinas, en que va, porque yo, ojo, yo les tengo un contrato, un contrato, una clápsula, que dice, que si no está preparada, para ir a competir, y la organización, piensa que no cumple, con los requisitos, no va, aunque haya ganado, no va, porque, porque es mi nombre, es mi cara, es mi reputación, yo no voy a poner en juego, mi dinero, que estoy invirtiendo, porque no son dos centavos, sino de que, para poder manejar una organización, como te dije, necesitamos un presupuesto, aparte del presupuesto, necesita, darle a cada persona, que colabora su lugar, su oportunidad, de la organización, o sea, que no solo soy yo, son todas las personitas, que estamos ahí, un equipo de trabajo, para una sola persona, entonces, todas estas cosas, yo se los digo a las niñas, si usted no está preparada, si usted no aprovecha, lo que le están, dando, otra persona, lo va a aprovechar, soy muy estricta, en esa, y es lo que a mí, como directora, me ha funcionado, hasta los dos, pero Brittany llegó, regresando, Brittany siempre tuvo, la aceptación, de muchísimos misiólogos, de muchísimos, su fan, su club de fans, en Tailandia, perdón, en Vietnam, ella siempre fue, como que muy querida, fue, no tuvo la mejor experiencia, con su roommate, parece que tuvieron, algunos droces, con Brasil, pero yo siempre decía, amor, usted tranquila, usted concéntrate, en lo que usted está haciendo, usted está segura, usted está preparada, yo no tengo que decirle, a esa niña, nada, porque, desayunábamos juntas, y me decía, cómo me ves, espectacular, es que, tú no me has dicho nada, me decía, mami, no tengo nada que decirte, tú estás más, que preparada, entonces, mira, cuando yo te digo una cosa, a ti, yo no quiero estar cerca, de ti, porque no te quiero, agobiar, qué pasa, que cuando nosotros, estamos ahí, ahí de tóxicas, el director está, todo el momento, con la niña, entonces, qué pasa, que las ponemos nerviosas, y no se concentran, ella quiere, quedar bien con nosotras, con sus directores, pero, ¿sabes qué pasa? que no hace muy bien su trabajo, eso lo entendí, y, y lo que me ha funcionado, ahora para poder manejar, o sea, mi momento de prepararlas a ella, termina, hasta que ya están en el avión, y son, las van a recoger al aeropuerto, pero no significa, que no esté yo ahí, para poder darle, un aporte emocional, para poder compartir con ella, porque siempre hay, pequeñas cosas, que se les olvidó en el hotel esto, que se le olvidó los tacones, la banda, el vestido, eso, entonces, nosotros estamos ahí, para salir corriendo, cualquier hora, llevársela, ¿dónde estás? ¿qué no han comido? ¿por qué la comida no le gusta? todas estas cositas, a tu niña le da seguridad, que hay alguien, con ella, en ese momento, y, estar dándole, apoyo en todo, porque, la presión, cuando uno, en el concurso, sientes aquella presión, porque estás, confiando con, muchas, mujeres, bellas, clasificadas, pero si tú crees en ti, y tú sabes lo que tú haces, no tienes por qué, entrarte la duda, de que, no, sí, claro, así mismo es, mira, yo quiero que me hables, porque eso fue un momento, donde todos teníamos, los nervios nerviosos, y no sabíamos, qué podía acontecer, con esas niñas, la prueba, la prueba, asesina, en traje de baño, porque definitivamente, eso fue un momento, en que nosotros dijimos, ¿por qué no se canceló la prueba? donde pudo haber afectado, también la salud de las chicas, y sus cuerpos, y mira que algunas, tropezaron y cayeron, háblanos un poquito de eso, y cómo te sentías tú, como directora, y teniendo a Britney, allí en competencia, y que obviamente, ibas a sentir como esa, Dios mío, que no se me vaya a caer. Mi amor, teníamos una estrategia, para ese momento, pero, ¿qué pasa? Hay algo que, muchas personas, los televidentes, no ven, en cuanto, la planificación, de un concurso, hay muchos aspectos, que nosotros, como organizadores, tenemos que respetar, con los patrocinadores, y con los dueños, de cada sitio, que están, ya sea patrocinando, porque nosotros, nosotros lo pagamos, entonces, ¿qué pasa? Cancelar una actividad, cuando ya estamos ahí, eso nos implica, dinero, un dinero, que tenemos que sacar, de donde no lo hay, bueno, en este caso, pues la organización, sí cuenta con esos recursos, quiero, quiero hacer, énfasis, en el trabajo, que como directores, o como, organizadores, de un concurso, tenemos que lidiar, en muchas ocasiones, no busco, tanto, al meet-run, pues porque, como todo es, cronólico, 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 en ese momento, la agenda, tiene que seguir, día tras día, día tras día, tras día, no, no se puede dar el lujo, un concurso, por el prestigio, de poder estar cambiando, cancelando actividades, en ese momento, o sea, el show, debe de continuar, no más igual, cuando yo vi que las niñas, que el piso estaba mojado, que todas esas cosas, Dios mío, dije yo, creo que, esto no es un buen momento, no solo para mi niña, para ahorita, sino que para todas, y me dio, tanto, pesar, de que muchas hubiesen, salido, lastimadas, en ese momento, entonces, yo le escribo a ahorita, pero, cuando ya, ellas están en formación, ellas ya no, tienen acceso a su teléfono, pero confiaba, que ella, iba a hacer un buen trabajo, pues porque ella sabe, cómo manejar, cómo manejar, estos tacones, y, yo sabía, de que ella iba a hacer, un buen trabajo, gracias a Dios, medio, se deslizó, pero ahí mismo, la, la arregló, pero yo estaba con los nervios, de punta, estaba totalmente, con los nervios de punta, hizo un buen trabajo, pero no fue lo que nosotros, habíamos ensayado, porque ella iba a bajar, caminando para atrás, las gradas, iba a dar vueltas, iba a hacer varias cosas, pero, o sea, cuando le pregunto, vaya, qué pasó, amor, decimos nada de eso, me dijo, el piso estaba muy mojado, me sentí insegura, me tuve que sentar, pues, y, bueno, mi amor, pues, tranquila, ya, ya lo he hecho, ya está, no sé, para ti, te fue bien, en comparada, con otras chicas, vale, ya después me doy cuenta, que se va a hacer, una segunda, ronda de traje de baño, que es de buen amor, este es el momento, de que arregles, lo que nos faltó, en la primera ronda, este es el momento, de darlo todo, por lo todo, esta niña tiene, esa picantía, que cuando ve a la cámara, te ve, te come, te cautiva, y es algo, que siempre yo le he dicho, es una de tus mayores, herramientas, tienes que saberlas utilizar, toda la vida, entonces, me sentí muy cómoda, dije, wow, fue una de las mejores pasarelas, pensé, en verdad, que me le iban a dar a ella, el premio, a mejor pasarela, a mejores, en suip suip, mejores trajes de baño, porque se lo merecía, de verdad se lo merecía, pero bueno, quedó en el top 20, que para mí, es mejor que cualquier premio, mira, hablando del top 20, precisamente, porque habías, un año anterior, clasificado con Zaira, y luego, con Britann, entras nuevamente, que dijiste, en el momento, ya que Honduras, es nombrada, dijiste, mira, tuvo que llegar la Melio, para que Honduras, clasificada dos años seguidos, en una competencia internacional, que se sintió, porque eso es un orgullo grande, pues mira amor, estaba insegura, porque la noche, de preliminar, en la competencia, en traje de baño, a Britann, y se le olvidó, la estrategia, que teníamos, en la pasarela, hizo todo lo contrario, entonces, me sentí como, como insegura, que ella no le fue tan bien, y de hecho, la presidencia, de preliminar, cuando ella, sale con su vestido, que se quita su vestido, antes, de lo que habíamos ensayado, entonces dije, oh my God, no tengo posibilidades, bueno, a la hora de la presentación, también, ya, desde el opening, su presentación, veo, de que también, no sé, se le olvidaron, ciertas cosas, porque ella, iba a ir, en la, siempre, nuestra, de nosotros, con ella, era, la pasarela, reversiva, para atrás, y siempre, el coqueteo, con la cámara, el momento, justamente, lo habíamos ensayado, durante los ensayos general, a nosotros, nos hicieron, como una pequeña, demostración, a los directores, de cómo iba a hacer el show, mientras, estaban ensayando, me la llevé a una esquinita, y le dije, mira amor, vamos a hacer esto, y esto, y esto, durante la presentación, vale, ok, o sea, cuando Zaira, hizo esas vueltas, el escenario, se cayó, se me puso, pero los pelos de punta, me paré, y todo el mundo, fue como, como, como un orgullo, ver a mi negra, ahí en ese escenario, y ver que, estuvo, todo el mundo, la mujer, en ese momento, o sea, esperaba, el mismo, efecto con Brittany, cuando ella entrara, le hiciera su vuelta, comenzara, haciendo su pasarela reversiva, se diera vuelta, y el boom, pero nada de eso pasó, cuando llaman, cuando la llaman, al top 20, de verdad, tengo a mi esposo al lado, y le digo yo, ¿sabes qué? no creo, de que entremos, agarré la, la bandera, y la puse en mi cartera, que, ay, qué mala, qué mala, no, de verdad que no, porque, o sea, Brittany no hizo nada, de lo que nosotros, habíamos ensayado, de lo que teníamos, porque se lo digo, a todas las niñas, esto es una estrategia, cada uno, claro, ustedes tienen que tener, preparada, una cosa diferente, para cada momento, entonces, en ese momento, dicen, Honduras, donde fue a dar, ese cartera, no lo sé, pero lo importante, era sacar la bandera, ¿de dónde está mi cartera? ¿de dónde está mi cartera? eso fue algo que no me lo esperaba, de verdad, yo no me lo esperaba, pero lo lograrás, sí, lo lograrás, gracias a Dios, vamos a seguir trabajando, para poder tener otra vez, una clasificación, sé que es un trabajo muy fuerte, ahora Cecilia es una niña, muy hermosa, que lo puede dar todo, y seguimos trabajando, trabajando fuerte con ella, eso te iba a preguntar, porque ya hablamos, de dos chicas espectaculares, que han representado a Honduras, y que lo han dejado bien en alto, pero se viene una tercera oportunidad, no solamente, y te lo digo yo aquí, no solamente de un top 10, de un top 20, sino un top 10, posiblemente más alto, porque vi la final de Cecilia, yo digo, oh my God, esa mujer me dejó, pero alucinando, y yo digo, esta niña está para muchas cosas, son poquitas, como siempre, algunos detalles, que hay que trabajarle, y tú lo sabes perfectamente, porque ya me imagino que lo sabes, y ya lo tienes apuntadito, vamos a trabajarle esto y esto a Cecilia, pero, al final es una mujer, que impacta escénicamente, que cuando llega, se posiciona, en el gusto, y la vista de todo el mundo, y eso es algo, que yo creo, que tú vas a potenciar, aún más, mira, tengo toda la fe en Dios, que Cecilia, va a llegar un poco, lejos, eh, yo espero que, un poco más lejos, yo, yo, espero que ella tome, en cuenta, todo el trabajo, que nosotros estamos haciendo, gracias a Dios, eh, ella, este, tiene todo el tiempo, y toda la disponibilidad, este año, para sus estudios, para poder concentrarse, al 100%, vamos lento, pero seguro, eh, porque ya, ya arrancamos, con todos, todos los motores, eh, a partir del próximo mes, que pasa que estamos, haciendo algunos pequeños, arreglos, físicos, antes de poder, entrar totalmente, en la preparación de ella, eh, como le digo, es una niña, muy espectacular, una niña, muy linda, muy disciplinada, y me encanta, me encanta trabajar con ella, pues, porque siempre, existe esa comunicación, su familia, también, es muy nice, mira, ha pasado que, en Honduras, los concursos de belleza, no están bien vistos, no han estado, muy bien vistos, pues, por muchas situaciones, que han pasado, con las candidatas, eh, han ganado, no les han ofrecido, no les han dado, lo que les han ofrecido, los padres de esta familia, no confían, en las organizaciones, algunas organizaciones, les cobran, o sea, claro, cuando yo me reúno, con los padres de Cecilia, ese es el miedo, que ellos tienen, mira, ha sido para mí, un poco difícil, pues, trabajar directamente, con Cecilia, pues, porque, tengo, por entremedio, su familia, a las cuales, tengo que dar confianza, para que me puedan, prestar a Cecilia, para que puedan, eh, yo tener, una abertura total, en trabajar con ella, que todo esto, a mí como directora, me influye, porque hay un momento, en que, surge algo, una actividad, y de pronto, hay que tener, consentimiento, de tus padres, hay que tener, esto, hay que tener lo otro, entonces, todas esas cositas, como que, que influyen, en este momento, pero llegamos a un acuerdo, con su familia, en que vamos a tener, una comunicación, y si tuvimos que hacer, un grupo, para poder tener, una mejor comunicación, pues claro, yo entiendo, esa parte, ese miedo, de ellos, en no confiar, para mí, ellos, yo soy una persona nueva, en el país, que viene a trabajar, con modelos, con reinas, entonces, no me conocen, solo me conocen, de los últimos dos años, pero que ha pasado, anterior, y de esos años, no sé, hasta ahora, es que Honduras, me ha podido, como te digo, tomar en cuenta, al 100%, después de, de tener, la franquicia, del Mid Grand International, porque antes, era una persona más, ahora me he convertido, en el lozo, del, del público, que cualquier cosa, que haga la visondura, soy yo, es Amelia, o sea, si una niña falla, soy yo, si una niña, está más vestida, más braquillada, soy yo, o sea, todas estas cosas, trato de cuidarlas, bien, meticulosamente, para que, nosotros, podamos posicionarnos, como una de las mejores, organizaciones, en Honduras, no ha sido, no ha sido fácil, déjame decir, perfectamente, no, y lo sé perfectamente, porque, obvio, el trabajo, que ustedes hacen, es bastante extenuante, y sobre todo, porque no siempre, se consiguen, con chicas, con el mismo carácter, esos carácteres, cambian, y esta puede ser, muy dócil, la que ella puede ser, un poco más rebelde, esta niña, no se deja decir nada, pero hay que domenificarla, como decir por ahí, y se consiguen, y tienen que tener, como esa facilidad, de cambiarse el chip, y saber, cómo adaptarte, a la nueva candidata, y pues ayudarla, en el proceso, para que sea, una buena candidata, y eso los hace, grandes directores, y por eso, yo quería tener, esta entrevista contigo, porque yo, te veo, y veo tu trabajo, yo digo, esta es una gran, gran directora, pero antes de irnos, yo no me puedo ir, nos metimos directamente, al Grand International, pero yo no me puedo ir, sin hablar, de aquella banda, que veo ahí en el fondo, porque, el ser directora, obviamente, no te quita, tus sueños personales, y uno de esos, era convertirte, en una máxima soberana, de un concurso internacional, y lo lograste, el año anterior, ganaste el título, de Miss Queen Universe, 2023, y quiero que me hables, un poquito de eso, de esa experiencia tuya, de ser reina, no de ayudar, ni potenciar a una reina, sino de tú, como reina de belleza, bueno cariño, déjame decirte, de que, lo que hablamos al principio, de concurso en concurso, tú vas teniendo, muchísimas oportunidades, y es cuando tú comienzas, tu preparación, tanto física, como mental, que sabes de que, hay niñas nuevas, con un cuerpo, más estilizado, que el tuyo, con un rostro, mucho más joven, con mayores capacidades, pero de pronto, no tengan esa preparación, que tú has tenido, durante todos sus trayectos, he concursado en varios concursos, en los que he aprendido, un poquito, he participado, en concursos locales, aquí en Estados Unidos, no han sido, tan factibles, si, pude ganar, hace unos años atrás, el Miss Translatina, USA, y fue, al principio, de mi transición, entonces, ¿qué pasa? un día, yo soñé, con ir a Miss International Queen, cuando comienzo, a, a elegir, qué nombre, yo quiero, tener, y decir, el nombre de Amelia Vega, pues, porque, es, mi universo favorita, y quería, que cuando la gente, mencionara mi nombre, se acordara de Amelia Vega, y cuando, hablen con Amelia Vega, que le digan a Amelia Vega, ay mira, hay una chica, Amelia Vega, que se llama como tú, entonces, quise generar, esa, esa, como polémica, como, como, como se dijo, como ese efecto, ese efecto, wow, ese efecto, y pues, claro que lo logré, para mí, este título, de Miss Queen, universo, es, como te digo, mi mayor logro, es, demostrarme a mí misma, que si se puede, cuando tú, haces las cosas muy bien, cuando haces las cosas, con amor de corazón, es algo, tan importante, en mi vida, como quien dice, lo que yo siempre quise, lo tuve, gracias a Dios, el universo, ha conspirado, para que todo lo que yo, he deseado en mi vida, lo he hecho, durante muchos años, siempre, he soñado, con varias cosas, y entre otra de ellas, es ser, tripulante de cabina, ser una zapata, entonces, todos estos años, me han servido a mí, para prepararme, una cosa me ha llevado a la otra, la otra me ha llevado a la otra, y así sucesivamente, mira, porque profesionalmente, eres, eres, ¿cómo se le diría, tripulante de cabina, o a zapata? Mira, un cabin crew, es un tripulante de cabina, pero, en cada país, es totalmente diferente, lo llaman de diferente manera, pero al final, es lo mismo, a zapata, aeromostar, tripulante, o sea, es un cabin crew. Ok, eres una mujer, súper profesional, no solamente en tu papel, como directora, sino, obviamente, en tu vida personal, has llegado a lograr, las metas que te has propuesto, como ser, tripulante de cabina, como lograr una, con una banda internacional, que ahora sí pueden, volverse loco todo el mundo, porque las dos, Amelia Vega, tienen títulos universales, Miss Universal, y Miss Queen Universal, así es que, más te funcionó, la técnica, que utilizaste, y te voy a decir algo, aparte de eso, siempre he notado, en ti, y en tus redes, que eres una persona, bastante comunicativa, que eres una chica, muy hacendosa, siempre tienes buenas respuestas, podemos tener nuestro propio carácter, obviamente, que sí lo tenemos, para poder llegar lejos, hay que tener un carácter, pero, eres una mujer, que siempre, se ha portado, ante las redes, muy minuciosa, muy calmada, dulce, entregada, a las personas, que quieren comunicarse contigo, y eso lo viví yo, en carne propia, e incluso, chicos, les voy a decir, que cuando yo le escribo a Amelia, para la entrevista, ella me dice, ay mira, es que Cecilia no puede, dirías que no quiero entrevistar a Cecilia, te quiero entrevistar a ti, y ella dice, oh my god, a mí, y yo sé, claro que sí, porque, hay personas que de pronto, se sienten detrás de bambalinas, pero que no saben lo importante que es, porque también para nosotros, es un poco de atención, dentro del escenario, como tú lo eres, porque sin ti, Honduras no tuviera dos clasificaciones consecutivas, vamos a decirlo así, y una tercera posible con Cecilia, entonces, eso fue lo que me hizo sentir, la necesidad de conocer a la mujer, que está detrás, también de la preparación de esas chicas. Muchas gracias, gracias, bueno, que te digo, si esa ha sido un trabajo, muy difícil, sobre todo, ganarme, el corazón de muchos hondureños, que crean en mí, no es fácil ser director de una organización, pero como te dije, desde un principio, todo, todo, estás en el ojo del huracán, todo te salpica, todo eso, todo lo otro, siempre trato de mantener, ese nombre en alto, que la organización, vaya trabajando, de la mejor manera, siempre he puesto con un equipo de trabajo, profesional, donde a cada uno de mis, de mis miembros, de mi grupo de trabajo, siempre les estoy dando ánimo, como te dice, todo el mundo, tenemos nuestro carácter, por muchos años, yo era una persona muy explosiva, era una persona muy conflictiva, pero, la vida me ha enseñado, a que cada persona, a entender a cada uno, a que cada persona, somos totalmente diferentes, y, y tenemos personalidades, totalmente diferentes, entonces, eso es lo que, a mí, por muchos años también, trabajé, en el área de trabajo social, como consejera, para una organización, sin fines de lucro, con personas, indigentes, de sin hogar, entonces, aprendí muchísimo, de cada una, de estas personas, y eso es lo que me ha hecho, a mí, cambiar mi carácter, la oportunidad, a todas las personas, que se lo merecen, sin importar, de dónde viene, o qué tienes, para mí, todos somos iguales, de hecho, mira, hace unos días, en diciembre, yo fui a, la República Dominicana, y me dice, una persona, ay, yo la admiro tanto, que yo quisiera ser como usted, yo quisiera tener, ese estilo de vida, que se pierde, pero, pero, qué estilo de vida, si yo, soy la persona, igual que tú, o sea, yo no soy, ni celebridad, ni nada, yo soy, una persona humana, con sentimiento, yo no siento, que yo tengo, o que soy diferente, a los demás, para mí, yo soy igual, a todas las personas, así es, igual a todas las personas, con sueños, con ganas de vivir, con ganas de triunfar, y yo creo que eso es lo que, te ha llevado muy lejos, y a estar en la posición, que estás ahorita, una última pregunta, que te quiero hacer, que la formularon, allí, en el chat, muchísimas veces, has tenido pensado, en adquirir, otras franquicias, independiente, la de Miss Grand International, si, y no, si, en un futuro, porque primero, necesito, construir una base, para poder, varias, varias franquicias, para poder preparar, a las niñas, pero, en este momento, para poder invertir, no es mi mejor momento, porque cada franquicia, requiere, cierta cantidad económica, entonces, por los momentos, quiero concentrarme, en un solo concurso, porque soy de las personas, que siempre digo, el que mucha barca, poco aprieta, mientras no tenga, los recursos, suficientes, para poder, darle lo mejor, a mi país, o de dónde sacar, lo que no está en mis planes, hasta el momento, tengo otros proyectos, en los que me quiero concentrar, y casualmente, me acasen de esta pregunta, porque quiero compartirlo contigo, quiero que seas, la primera persona, que lo sepa, antes de mi pueblo hondureño, esto, voy abriendo, la primera, casa de reinas, en Honduras, excelente, felicitaciones, vamos a hacer, una agencia de modelos, vamos a hacer, una casa de preparación, de reinas, y a la misma vez, una agencia de viaje, para poder, generar ingresos, y poder darle a las niñas, la preparación adecuada, buscar su boleto, de avión acceso, accesible, poder prepararlas, en muchos aspectos, tanto como el modelaje, como ser una presentadora, de televisión, como hablar en las cámaras, como tener, esa facilidad de palabras, para poder contestar, una pregunta, en un tipo de entrevista, hay muchas niñas, que tienen mucho potencial, para no solamente, ser mises, sino que también, trabajar en la industria, del entretenimiento, tanto como en la televisión, en la radio, en muchos pasarelas, entonces, he tenido conexiones, con una agencia, que hace, fashion show, a nivel mundial, y pues, si Dios quiere, vamos a tener participación, en los próximos, fashion show, de Asia, y de Europa, que bien, que bien, felicitaciones, por todos esos proyectos, por todo lo que se viene, para encima, con Amelia Vega, que yo sé que va a ser, tremendo, exitazo, porque ya nos has demostrado, el potencial que tienes, para convertir, cualquier piedrita, en diamante, y quiero que sigas, así enfocada, en hacer un excelente trabajo, y como tú lo dices, un paso, a paso, porque también, meterte en todo eso, también te ocasionaría, un colapso, que no podrías lograr nada, al final, felicitaciones Amelia, por todo ese trabajo realizado, espero, que pueda seguir cosechando, y yo de mi parte, honor que me haces, haber tenido, esta hermosa entrevista contigo, de verdad, gracias, y gracias a todas las personas, que nos acompañaron, porque eres una tremenda mujer, que yo quería que conociera, y de verdad, es un honor para mí, la que tienes esta conversación. Bueno, el honor ha sido mío, de que me hayas dado, esta oportunidad, para poder demostrar, mi trabajo, para poder demostrar, mi talento, y mis capacidades, estoy totalmente agradecida, con esa persona, que nos han visto, desde el principio, hasta el final, de esta entrevista, también, que se han quedado por ahí, con el interés, de saber quién es Amelia Vega, bueno, pues ya saben, ahora, soy, cuando pregunta, Amelia Vega, la Miss Universo, sí, pero es la Miss Queen Universo. Besos y abrazos, para todas las personas, que se conectaron, que estuvieron con nosotros, y bueno, qué les puedo decir, una mujer, que me encantó conocer, y que seguiré conociendo, aún más, porque la voy a estar molestando, porque me encanta, esa personalidad tan bonita, que tiene, y el trabajo que realiza, besos a Honduras, y felicitaciones, por tener a Amelia Vega, contigo, y a todas tus reinas, grande, un fuerte abrazo, bendiciones para ti, mi reina, y te dejo para que te despida, de todas las personas, que nos acompañaron. Bueno, mis amores, muchas gracias, muchas gracias por este espacio, por esta oportunidad, que me han dado, de llegar a sus corazones, sé que, me han estado, desde el principio, hasta el final, he visto por ahí, muchos comentarios, de toda mi gente hondureña, muchas gracias, yo también los adoro, yo también los amo, los llevo a mi corazón, y siempre estoy aquí, para servirle, a cada uno de ustedes, en lo que yo, pueda colaborarle, cuenten conmigo, que ahí yo estaré, y para ti también, Viso, gracias por todo este, tiempo que me ha dado, de valioso, de tu tiempo, y compartir, por supuesto que sí, estoy aquí a la orden, para ti, espero que, este momento, haya servido, para poder, tener una amistad, a futura, eres muy bienvenido, y vienen proyectos, más adelante, mi amor, de lo que me encantaría, también contar contigo, me encantaría, me encantaría, poder estar contigo, en todos esos proyectos, chicos, besos y abrazos, para todos, es el fin de nuestro, Super Life con Amelia Vega, nos vemos en otra ocasión, chao, 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 bye bye, Chau, chau.